El popular circuito de carreras Correndo por Ourense llega este año a su quinta edición, manteniendo seis pruebas en diversos barrios de la ciudad. Los detalles de esta nueva edición fueron presentados esta mañana en el Salón de Plenos por el consellero de Deportes, Alfonso Vilachá, el gerente del Consello Municipal de Deportes, Hugo Blanco, y la coordinadora del circuito, Marta Míguez. En esta edición el circuito llega entre abril y octubre al 21, Couto, Centro, Aponte, Universidad de Acarballeira. El circuito continúa con un crecimiento continuo de participantes, pasando de las 682 personas inscritas en la primera edición a las 1.354 del año 2014. Destaca en especial el crecimiento en un 300% del número de mujeres participantes. El objetivo es fomentar esa participación deportiva de todos los ornensanos en un ámbito que no es de rendimiento, es un ámbito lúdico, un ámbito recreativo y a la vez competitivo, como es la vida en general. Todos los años el circuito de Corriendo por Urrense está teniendo un éxito espectacular. En los primeros años no se preveía este éxito que está teniendo actualmente. La primera de las carreras será en O21 el próximo 26 de abril.